Existe un lugar de costumbres entrañables, huellas imborrables, un lugar de sabores, textura y aromas, una explosión de vida y color. Por la reactivación económica, vamos todos a gozar del carnaval chalcoahuachino. Canta y baila sin parar, del 13 al 23 de febrero. Lunes 13 y martes 14, gran carrera de caballos en la pista hípica de Chaiñapata. En las categorías, lugareños o chiros, altoandino sin mejora, altoandino con mejora, media sangre. Además, lunes 13 de febrero, exposición y concurso de TIMPO en Chaiñapata. Gran pasacalle y concurso de danzas intercomunidades, Takipayanacuy, Wifala, Fuiho y La Huitatucay. Miércoles 15 de febrero, en la Comunidad Campesina de Jeuña. Viernes 17 de febrero, en la Comunidad Campesina de Jehuira. Y sábado 18 de febrero, Centro Poblado de Patario. Además, jueves 16 de febrero, concurso de comadres, vestido de muñeco, en la Plaza de Armas. Domingo 19 de febrero, pasacalle y concurso de danzas y chasvas, interbarriales en Molino Pampa. Y la gran final, jueves 23 de febrero, pasacalle y concurso de ganadores de danzas. Takipayanacuy, Wifala, Fuiho y La Huitatucay, en el Estadio de Molino Pampa. Más que una fiesta, somos una gran experiencia. Sumérgete en nuestras tradiciones, donde ritos, diversidad y amor están en armonía. Carnaval de Chalhuahuacho, una experiencia inolvidable. Invita Luis Iván Cruz Puma, alcalde y regidores del distrito de Chalhuahuacho. Cuxi, Causanapa.